Si una ficha logra llegar a la última línea del oponente, se cambia por una ficha más grande, a la cual se le llamará reina. La reina puede desplazarse hacia adelante o atrás, cuantos espacios quiera en los casilleros negros, y puede eliminar piezas oponentes dando grandes saltos. Sin embargo, si dos piezas oponentes se encuentran juntas, no podrá saltar sobre ellas. Las reinas también pueden ser eliminadas, de la misma forma que las otras fichas.